Bueno, por un lado fue como una, no sé, como una gota de decir, bueno, ya estoy clasificada, listo, no me saca nadie, todos después me decían, che, pero caíste, o sea que realmente yo, siempre les dije como que sí, soy consciente, pero me faltaba venir acá a Río Cuarto con mi gente, o sea, mi familia realmente para disfrutarlo con ellos y vivirlos con ellos, si bien ellos estuvieron ahí prendidos al mundial, a la hora que sea, como que me faltaba estar acá presente. ¿Y qué te ha dicho tu familia? Porque ha sido un camino muy largo donde lo han recorrido todos juntos. Sí, no, ellos creo que están más chochos que yo y por ahí en este sueño mío también estaban ellos atrás y me decían, bueno, espero que ese sueño siga latente, mis hermanos también, o sea, como que yo siempre fui consciente de que no estaba sola y no era mío sola a la hora de tirarme la pileta. Desde que me quedé fuera de Río me dijeron, bueno, salí un ciclo más, después de toque, bueno, si vos querés te apoyamos, así que en esa, lo vieron como si yo estuviese ahí con ellos. ¿Sabías que tenías posibilidades concretas de clasificar? Porque los nadadores más o menos van manejando los tiempos que hacen en la previa. La verdad que, o sea, yo venía entrando muy bien en todo, en el agua, en el gimnasio, en el nutricionista, en la parte de pilates, entonces como que, bueno, todo estaba bastante alineado, perfecto. Pero uno por ahí no tiene en cuenta lo externo que puede pasar, capaz ese día no tenés un buen día, no te despertaste bien, no dormiste bien. Entonces estaba, pero no estaba. Si bien la idea en realidad era hacer la marca, o intentar acercarme a la marca para los juegos en el Panamericano, vimos porque es un Panamericano, más como si fuese en casa, en Chile, dijimos, bueno, como lo sentimos más cerca, pero bueno, nada, salió en el Mundial. ¿Y cuánto sirvió los días previos que fueron? Porque tuvieron un tiempo de adaptación bastante importante, que no suele ser así. Sí, sí, estuvimos 10 días previos en Kitakishu, que es una ciudad cerca. La verdad que ya para el Mundial de Australia lo habíamos hecho, habíamos ido 10 días antes y nos hemos dado cuenta como que al hacer un cambio de 12 horas, nos servía mucho porque te adaptás como a dormir bien, a la comida y demás. Así que en eso fue un golazo poder ir antes y no solo adaptarse al horario, también a la comida, porque es otra cultura completamente diferente. Y estabas muy tranquila, ahí pasó un poco la clave también, me contabas que viviste la previa con esa paz interior que se necesita para después tener un buen rendimiento. Sí, sí, yo, o sea, en cuanto a lo deportivo estaba re tranqui, sabía que yo estaba bien, mi entrenador por ahí estaba un poco ansioso y yo le decía a Gustavo, calma, o sea, ya está, ya lo que hicimos, ya lo hicimos, ahora queda como relajarse, descansar y disfrutar, o sea, no quedaba otra. En cuanto a lo que es comida, esas cosas, yo lo pasé bastante mal, o sea, me decía, por favor, tengo una gana de estar en Buenos Aires, en el cenar, esa comida que en el día a día decía, yo me cansé de comer, bueno, necesitaba eso. Así que con mi psicóloga hicimos por ahí un trabajo de visualización, como si, para sentirme acá en casa, porque realmente en ese sentido lo estaba pasando un poco mal. Pero bueno, nada, de todo sirvió. Y cuando estabas en la pileta, que estabas llegando al final, ¿tenías más o menos en mente que podías llegar a ser un muy buen tiempo? No, no, nada, yo mientras nada, por ahí uno no sabe, porque bueno, si bien mis rivales, algunas estaban parejas, otras iban recontra adelante, como me pasó en la serie, que de casualidad la vi y dije, uh, viene re adelante, ¿cómo estaré yo? Pero después, hasta que no ves la pantalla, en realidad mucho, no tenés ni idea. Y es cierto que costó por ahí visualizar la pantalla, pero ve bien el tiempo. Sí, porque estaba lejos, los colares mucho no ayudaban, y en las series anteriores lo habían puesto justo donde yo tenía una placa encima de mi andarivel, entonces lo ponía en ahí y digo, bueno, listo, lo veo más fácil. En mi serie justo no lo pusieron, así que hasta que me di vuelta, enfoqué, nada, me enfocaba la placa y a Gustavo festejando, dije, bueno, tiene que haber sido bueno, si no, no hay chance. Y cuando saliste de ahí, de la pileta, ¿quién fuiste? ¿Fue el primero que llamaste? El primero que vi fue Gustavo, que en realidad hasta que tenía toda la vuelta de la pileta se va por alrededor, pero por fuera, o sea, era larguísimo, y yo quería correr para encontrarlo. Así que nada, lo saludé primero a Gustavo, yo tuve control de doping, apenas terminé, así que le pedí a Gustavo que le avisara a mi papá, a Ale, que es mi médico, y a mi psicóloga, que él como se encargara de avisarle a ellos, porque hasta que yo agarré el celular, capaz acá eran las dos y media, una de la noche, y digo, no, ya está, no voy a poder hablar con nadie. Así que él se encargó de avisar todos. Y después, apenas tomaste contacto con el celular, llamaste a tu papá, a tus hermanas. Sí, sí, les hablé de ellos, bueno, seguían despiertos, así que hablé un poco. Al otro día a la mañana les hice llamada, después hablé, obvio, con mi novio, a mi médico, y le mandé mensajes a Nico, o sea, hablé como con los que yo más sentí cercanos, no respondí todo, porque también de un momento a otro tenía un montón de mensajes, de llamadas, que después era mi madrugada, yo me fui a dormir, pero antes tenía llamadas un montón. Claro, porque acá era de día y fue como el boom, pero bueno, nada, sí, obvio que lo hablé con ellos. Ahora has cumplido tu sueño, la última pregunta que te hacías vos misma era, ¿cuál era el sueño? ¿Queda algo más después de clasificar a los Juegos Olímpicos? No, va, sí, competirlo. A mí no me gustaría ir a participar, o sea, obvio que no sé lo que es estar ahí, no sé como la expresión o nada, pero bueno, yo voy a entrenarme para realmente competir con las mismas rivales que estudiar en el Mundial, competir a la par de ellas, era como el torneo que le faltaba a mi carrera deportiva, pero no sé si me retiro después de París, me parece que hay todavía para un rato más.